Y uno de los municipios que fue catalogado como uno de los más violentos del país registra una baja considerable en los hechos delictivos. A continuación, le contamos de qué municipio se trata. El municipio de San Pedro, Perulapán, fue catalogado por muchos años como uno de los más violentos. Fue incluido en la segunda fase del Plan El Salvador Seguro con el objetivo de reducir los delitos como el homicidio. El objetivo se ha cumplido, lo asegura el alcalde Oswald Cibrián. En lo que va del 2018, solo se han registrado 27 hechos violentos. Son cifras, pero menores, menores. Ha bajado inmensamente las autoridades, se están haciendo su trabajo y nosotros como Alcaldía apoyándolos de la forma como podemos. Su postura concuerda con la opinión de los habitantes, quienes dicen sentirse seguros, al menos en el casco urbano. El trabajo debe enfocarse en los cantones donde se mantiene el actuar delincuencial. Lo que es el centro del pueblo se encuentra bastante liberado de lo que son los asuntos de los muchachos. De allí, ya por las orillas, los cantones, sí, un poco peligroso. En los alrededores de los cantones es el problema porque ahí sí es que dicen que hay mucha delincuencia, pero gracias a Dios aquí no. La apuesta de la comuna es la prevención. En conjunto con la Policía Nacional Civil, realizan diferentes actividades como jornadas deportivas y culturales para que los jóvenes desarrollen sus capacidades en un ambiente seguro. Acciones que contribuyen al combate de las estructuras criminales de la zona. Estamos apoyando a 250 equipos de fútbol, 11, la alcaldía. Así que otro tanto de fútbol, sala, el béisbol, básquetbol, taekwondo, porque yo sé que es una forma de cómo ayudarle a nuestra juventud a sacarla de estos problemas. En 110 caserillos y 11 cantones se concentra el 74% de la población de San Pedro Perulapán. De ahí la importancia de apostarle a la ejecución de proyectos para el beneficio de las comunidades. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hecho.